Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, dijo que es importante mantener las medidas para la realización de las procesiones en las celebraciones próximas a Semana Santa y brinda opciones para no perder el tiempo de reflexión. Nuestro pueblo católico está deseoso de esta Semana Santa, siempre la ha tenido ya que los años anteriores por la pandemia no se habían realizado las procesiones, pero ahora en todo el país, todas las parroquias, en Roma también el Papa está realizando las actividades masivas y esto es una alegría para los nicaragüenses porque somos un pueblo cristiano, somos un pueblo católico y es la celebración de nuestra fe. De manera que yo les invito a todos ustedes en su parroquia, en sus capillas, a unirse a las procesiones que van a organizar los sacerdotes. En caso de que no haya iglesia, de que no haya capilla, bueno en nuestro programa Familia Imagen de Dios del Domingo de Ramos, lo dedicamos esa media hora a sugerir qué actividades pueden hacer los padres de familia, porque pueden reunirse en los barrios o en algunas cuadras, rezar el Viernes Santo y celebrar la Pascua. Los laicos también pueden hacerlo porque son miembros de la iglesia y como tales están llamados a propagar la fe. Explica que la procesión de la sangre de Cristo sí va a celebrarse, pero que aún se desconoce con qué imagen se realizará. Hemos oído ayer de que la procesión de la sangre de Cristo, que la gente lo desea para vivir su fe, siempre para los nicaragüenses la sangre de Cristo va en lo profundo de su fe y su cultura, saldrá del Hotel Hilton y llegará a la catedral, ya su eminencia, Caranel Brenes, va a orientar qué imagen se va a sacar, porque la que está calcinada en este atentado terrorista no puede salir de ahí. Pero sí tendremos esa procesión de la sangre de Cristo que nuestro pueblo lo ha pedido a grito partido, porque eso es una bendición para todos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.